Hola chicas y chicos, aquí vengo con un vídeo para hacer una mezclita para el cumpleaños de mi amiga Leisita Nail. Perdóname cariño, te dije que tú le ibas a subir para el día de tu cumpleaños, pero no he podido subirlo antes. Que no importa, que si no entro en el concurso, en el sorteo, no pasa nada, que yo lo hago porque yo quiero que tengas mi apoyo y nada más. Que si no entro en el sorteo en el concurso, no me importa. Tú por eso no te preocupes. Perdóname por la iluminación, pero es que en el sitio donde pongo el foquito de atrás que pongo, que tiene mucha claridad, tengo el enchufe del móvil enchufado, que es que lo tengo cargando. Y ya no tiene, el de ese ya no tiene más para donde enchufar más. Tengo dos cables más metidos y me toqué conforme a con la luz que hay arriba en el techo. Perdóname si no me podéis ver muy bien, ¿vale? Ahora yo voy mostrando la mezclita. Espero que lo veáis bien. Venga, voy a ponerlo un poquito más para bajito, si puedo. Ahí. Así. Venga, voy a hacer una mezclita en azulita. Mirad, ¿veis? No voy a hablar mucho para que no salga el vídeo muy largo. Voy a echar los productos en el tarrito y ya está, ¿eh? Cariño, que lo hago con todo mi amor para ti. ¿Eh? Que como ya te he dicho, que si no entro en el concurso en el sorteo me diga que yo lo hago porque quiero que tengas mi apoyo. Como tú sabes que yo te quiero tanto, ¿eh? Y no quiero faltarte. No quiero que te falte mi mezclita. Que yo la voy a hacer de todas maneras. ¿Eh? Yo no lo hago con la intención de entrar en el concurso, en el sorteo ni nada. Que me da tiempo, ¿vale? Que no, pues, nada. No pasa nada. Yo lo hago con todo mi cariño para ti y ya está. Ah, tengo que decir también que voy a mandar un saludo a mi amiga Alba Lucena Zahel. Que me ha pedido que le mandara un saludo a través de un vídeo. Con que aquí lo tienes, Alba. Aquí tienes tu saludito. Que es una chica muy linda. Me pone unos comentarios preciosos. Es la mala paña. ¿Eh? Estoy encantada con ella de tenerla conmigo como suscriptora y como amiga. Porque ya no somos algunas veces suscriptoras, somos amigas. ¿Ven? He puesto estos pelitos en azul marino. He puesto unos pelitos en plateado. Mirad. Y un glitter en azul. Voy a poner más mezclitas. Es un azulito celestito. Entre celestito y verde tiene un color precioso. Es una bolsita que me mandaron. Y están muy monas. Son pequeñitas pero tienen unos glitter muy bonitos. Unos colores muy monos. Me ponen las que en este ladito. Porque es que tengo la basura aquí más lejos, la papelera. Mirad ahí. Este colorcito entre un azul, verde. Pero no es verde. Es un azul loncito. Es un color muy raro. Tiene. ¿Ven? Espero que os guste. De hace tiempo que no hago mezclas. Que a veces esta semana puedo y hago las mezclitas para mi amiga amarga. Que no se vaya a pensar que la tengo desatendida. Que no. Que es que... Yo un fin de semana me cuesta mucho trabajar de subir vídeo. Porque está aquí mi marido. Y como es normal, está trabajando todas las semanas. Y quiere que te conecte también acompañándolo. Mirad. Qué bonito. ¿Dónde es que está quedando un brillo? Lo que viene terminado, ¿eh? Estoy echando unos pelitos... Uy, que se me cae. Que se me cae. Unos pelitos iridescentes. Espero que no pase nada. Venga. Unos pelitos en celeste. Echalo todo. Ahí está. Voy a ponerle esto un poquito dorado para que tenga un poquito de contraste. No sea todo tan azul. ¿Eh? Estos son... Hezágonos. Dorado. Uy. Vale, por Dios. Alegría, chicas. Era así que lo recuerdo un pelín. Esto está recogido ya. Y echado dentro. Esto no se tira. Muy acharle. A ver si puedo. A ver si puedo. Espero que sí. Con el bolígrafo que no me acuerdo. No me acuerdo de traerme el empujador. Estas cositas. Estos hexágonos en negro. Estos hexágonos en negro. Ahí le voy a echar un poquito. Estos hexágonos en celeste. Estos hexágonos en celeste. Un monar. Estos hexágonos en azul. Minicola de sirena. En azulito. No sé si es minicola o... No sé. Este es el otro. Esto se lo voy a echar. esto es unos corazoncitos en rosa, en rosa como casi fucsia en lilita, más o menos, más que nada unos corazones en lilita, otro en rosa claro en rosa palo, mirad más o menos es para que no sea tan azul no me gustan a mi los colores así tan iguales me gusta que resalto un poco otros colores también, las mezclitas todo azul todo naranja, todo otro color no, me gusta que resalto un poco otras cosas voy a ponerle este no me acuerdo el nombre de cosillas es en azul marino, veis eso lo voy a hacer todo el contraste que me gusta esto también ya es un pedazo de mezcla aquí jejeje este no no solito como un clarito este, voy a echar un poquitillo de más este voy a echar un poquitito y unos balines balines unos poquitos de más ya está ya está voy a guardar boli perdonadme que es un tapis jeje me trae y esto de acá es precioso que bonito que bonita está la mezcla por Dios que bonita está la mezcla no le voy a echar calílico eh, por si quiere mandar un poquito a que me parezca a mí a tener le hace la prueba del algodón eh con el mía si cree que me mandó mi amiga Andrea ahí mi chocho bonito que la tenga abandonada ahí ya eh chocho te tengo abandonada ¿verdad hija? pero es que no puede ser ahora mismo cuando no puede ser no puede ser bueno pues Alba que ya has quedado saludada espero que te pongas muy contenta que sé que tienes mucha ilusión de que te mandara un saludo eh pues ya te lo he mandado ¿de hecho? yo las peticiones que me hacéis yo impudiendo las hago vamos en el momento si pudiera pero claro a veces nosotros tenemos nuestra vida como todo el mundo ah y a veces se nos hace un poco imposible cumplir con todas las cosas que queréis todas y todos tenemos nuestras obligaciones como ustedes comprenderéis ¿bien? ah la verdad acá queda muy bonito ¿bien? muy bonito muy bonito mirad que bonita queda la mezcla perdóname por la por la luz pero es que no puedo hacer otra cosa es que así no se puede ver lo bien que se tenía que ver pero es que no puedo hacer otra cosa ¿eh? no veo bien ni yo ¿eh? mirad pues nada un besito para todos y os deseo mucha suerte ¿eh? venga Alexia Alexita choco que te salga todo muy bien ¿eh? del concurso de sorteo que no me acuerdo ahora mismo si era concurso de sorteo que te salga todo perfecto y que no vaya a tener ningún problema con alguna chica que no esté conforme con el sorteo o algo ¿eh? que siempre hay alguna como pone alguna pega venga besito chao que aquí lo tienes ya ¿eh? para que veas que no te fallo venga chao chao ¡Gracias!